Y el paso por la ruta 32 se mantiene cerrado hasta mediodía de este miércoles por labores de mantenimiento en el túnel Surqui. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera María Fernanda Chacón. Adelante María Fernanda. Buenas tardes para usted y para nuestros televidentes. Así es, el paso por la ruta 32 se mantiene cerrado desde este lunes y pues se va a mantener así hasta este miércoles. A eso del mediodía. Esto se debe justamente a las labores que ustedes pueden ver que se están realizando en este sector del túnel Surqui. Actualmente pues las autoridades trabajan en el cambio de la carpeta asfáltica así como demarcación en el sitio. Hay que recordar que hace algunas semanas se realizó una inspección en este lugar y según el CONAVI el puente estructuralmente se encuentra en buen estado y solo requiere de algunas mejoras que justamente se están haciendo en este momento. También la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ya trabaja en un plan piloto para colocar nueva iluminación en el sitio que estaría lista para este 2024. Así lucen los trabajos que se están realizando en la ruta 32, específicamente en el túnel Surqui. Actualmente se trabaja en el cambio de carpeta asfáltica y demarcación en el sitio. Estas labores obligan a un cierre de 41 horas en ambos sentidos, desde el cruce a Río Frío hasta el peaje, las cuales finalizarán este miércoles a eso del mediodía. Lo que se ha hecho hasta ahora es la limpieza, los drenajes laterales y algunos trabajos menores. ¿Qué se está haciendo el día de hoy? Lo que vamos a hacer es cambiar la carpeta asfáltica y demarcar. Como dice el señor, a su manera coloquial, yo quiero que eso parezca una pista de aterrizaje de un aeropuerto. Así queremos dejar el túnel. CONAVI prevé para el primer trimestre de este año la demarcación de todo el Cerro Surqui. En este primer trimestre la Dirección General de Ingeniería de Tránsito va a demarcar todo el Cerro Surqui. Son cerca de 30 kilómetros, vamos a demarcarlos por completo nuevamente y una vez que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito termine de la demarcación, el CONAVI volverá a colocar todos los puestos abatibles que, según estadísticas de la propia Dirección General de Ingeniería de Tránsito, han bajado un 63% la accidentalidad y con ello muertes en carretera. Entonces la idea es volver a colocar estos aditamentos que seguramente sí a la hora de pasarlo, algún carro lo golpeará, algún trailer a la hora de hacer su giro los golpeará. Pero bueno, si cada tres o cuatro años hay que estarle poniendo postes abatibles a una carretera tan peligrosa, pero nos va a bajar la accidentalidad y nos va a bajar la mortalidad, pues seguramente es una inversión necesaria para el país. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz ya trabaja en un plan piloto para colocar nueva iluminación en el sitio. Los ejecutores acudan a las rutas alternas, como en el caso de la ruta 10 por Turrialba, lo que genera presa. Que puede haber durado ya aproximadamente una hora casi, solo en este trayecto, que normalmente sin presa se dura 10 minutos, mucho, mucho, mucho por los semáforos, pero es increíble ahorita la congestión que está haciéndose, ¿verdad?, por el cierre de la 32. Sí se complica bastante, porque hay una ruta que usted la hacía en 15, 20 minutos, está durando 40 hasta 45 minutos para poder llegar a Paraíso y muchas veces viceversa también. Otra de las rutas que se pueden tomar son por el sector de Vara Blanca para vehículos livianos y todo tipo de vehículo por Chilamate, Puerta de Cooper. Conavi prevé para este primer trimestre de este 2024 la demarcación en todo el cerro Surquí, así como la colocación de postes abatibles en el sitio. Este es todo el reporte que tengo desde la ruta 32, un informe de María Fernanda Chacón para NS11. Muchísimas gracias María Fernanda por toda esta información y los conductores ya saben utilizar rutas alternas. Gracias. 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 Gracias.